Hay momentos como este, tan especiales, tan cílicos, en los cuales uno renueva realmente el deber, renueva realmente el ánimo que nos mueve a todos los que estamos en el servicio público. Momentos especiales también cuando estamos iniciando un nuevo año y cuando renovamos nuestra fe y nuestra esperanza en el futuro, cuando renovamos nuestra fe y nuestra esperanza en que mejores días vendrán para nuestras familias, vendrán para nuestras comunidades, vendrán para nuestra parroquia, para nuestro cantón, para nuestra provincia y claro que sí, para nuestra patria. Nos llena de orgullo y de profunda satisfacción ver cómo los niños, cómo los jóvenes desfilan y en el día en que se celebra el aniversario de parroquialización con honor, con hidalguía, con una satisfacción enorme, con un orgullo enorme de saberse parte de una comunidad rural. Nosotros asumimos la responsabilidad de administrar el gobierno municipal de Piñas hace cinco meses, hace 150 días, justo en estos días dimos cuenta de nuestros actos. Hoy la escuchaba con mucha satisfacción también a la señorita Presidenta de la Junta Parroquial que está en el mismo lineamiento y en el mismo camino. Y escuchaba también con mucha atención al profesor Sergio Carrillo en su intervención cuando decía que los dirigentes, que las personas que circunstancialmente estamos al frente de una organización popular o de una institución, simplemente somos aves de paso y simplemente somos gestores, que los verdaderos, las verdaderas personas que realizan la obra, que son la razón de ser, son todos y cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los niños, de las niñas, de los jóvenes que habitan en esta parroquia particularmente que hoy celebra sus 14 años. Yo he recibido inmerecidamente una placa el día de hoy, y lo digo así con mucha sinceridad, inmerecidamente. Yo le agradezco, le agradezco a la Junta Parroquial, particularmente las palabras de nuestra buena amiga Rosita, muchas gracias por sus palabras, pero realmente no nos lo merecemos, no estamos en la función pública para ello tampoco. Les decía que hemos dado cuenta de nuestros actos, asumimos una administración, y es bueno decirlo, y es bueno sincerarnos, con un millón trescientos mil dólares de deuda, una administración caótica, pero en cinco meses hemos pagado a 123 personas 620 mil dólares. Mucha de esa deuda estaba también en las parroquias, mucha de esa deuda también estaba en obras inauguradas, pero no pagadas. Esa es la realidad con la que asumimos, pero con mucha responsabilidad hemos querido primero poner la casa en orden. Y luego no nos hemos sentado a la veda del camino, como no lo ha hecho Isabelita, ni ninguno de los señores vocales de la Junta Parroquial, sino que nos hemos puesto a trabajar. Y es bueno decirlo, y decirlo con mucho honor y con mucho orgullo y con mucha... Con la frente en alto, hemos conseguido en apenas cinco meses de administración, dos millones ciento treinta y dos mil dólares. Ahora, todos y cada uno de los comerciantes, todos y cada uno de los agricultores que van a salir a Piñas, en este año 2010 se va a construir un moderno mercado y centro comercial popular en Piñas. También creemos y entendemos y tenemos clarísimo la concepción que luego de la aprobación de la nueva Constitución, todos, que aprobamos todos, vamos a tener que planificar. Y está muy bien el Plan Nacional de Desarrollo, y está muy bien el Plan de Desarrollo Estratégico Provincial y el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial. También hemos conseguido los recursos, ciento ochenta mil dólares, para realizar el Plan de Ordenamiento Territorial de nuestro plantón. Eso se realizará en el año 2010 también. Vamos a realizar un distribuidor de tráfico en el sector de Buenaventura, en el sector que une la vía entre Zaracay y Piñas. Estamos señalizando la vía entre Zaracay y Piñas también. Estamos planificando, estamos trabajando en la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, para que junto con la planificación provincial y con la planificación nacional, y con las nuevas competencias que tienen las juntas parroquiales, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, realmente podamos trabajar en conjunto, buscando el beneficio y buscando mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y hemos trabajado, y hemos trabajado por mejorar la calidad de vida de ustedes. Hemos trabajado con intensidad y con pasión. Se han mejorado en estos cinco meses más de 120 kilómetros de caminos vecinales. Hemos trabajado junto con la comunidad, mancomunadamente entregando materiales o mano de obra. Mucho de ello ha llegado a la parroquia. Mucho de ello ha llegado a esta y a cada una de las seis parroquias de nuestro cantón. Y hemos dicho y estamos cumpliendo nuestra palabra junto con el cuerpo edilicio municipal, con todos y cada uno de los siete señores concejales, trabajando mancomunadamente con la comunidad, entregando los materiales, la mano de obra, para hacer todos y cada uno de los requerimientos y atenderlos en lo que ustedes necesiten. Ese ha sido nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra acción. Lo hemos hecho en la carretera Naranjo-Fátima, como mencionabas. Hemos aportado también para el convento de Fátima. Y hay un sinnúmero de obras que podemos mencionar y que hemos atendido en todos y cada uno de los sitios. No hace falta en este momento. Hace falta decirles que tenemos la puerta abierta, que el gobierno municipal en pleno y presente. Y eso me llena de satisfacción, porque están trabajando los siete concejales y el alcalde unidos, junto con un cuerpo de empleados y trabajadores motivados y con una silencia extraordinaria para empujar y hacer el cambio que todos queremos en Piñas. Eso nos propusimos hace cinco meses. Y ahora los invito a ustedes, a todos los habitantes de Saracay, y a todas las personas que estamos en esta sala, a trabajar en conjunto con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, el gobierno municipal, y todas y cada una de las juntas parroquiales para hacer el cambio que todos queremos. Estamos en ese camino. Estamos caminando firmes y vamos a continuar en esa línea. Ahora tenemos la competencia de trabajar, en vez de la DINSE, en la reparación y la construcción de locales escolares. Nos hemos apoyado también hasta ahora, pero vamos a implementar y vamos a trabajar con mucha mayor intensidad en aquello. Estamos trabajando y vamos a trabajar y asumir nuestra competencia de mejorar el estado de los subcentros de salud de Saracay. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer una parroquia querida y olvidada. Estamos invirtiendo 17 mil dólares en mejorar el subcentro de salud. Y hay que llevar la mano del municipio de Piñas, del alcalde de los siete concejales, al subcentro de salud de Saracay. Tenga la seguridad. Estamos apoyando y hemos cumplido estos cinco meses con la morosidad de la administración anterior cuando no pagó las becas escolares. Nosotros cumplimos con las 450 becas escolares. Y ahora comprometo nuestra palabra de mejorar 650 becas, muchas de las cuales vendrán a dar la posibilidad de estudiar a niñas y niños de Saracay. Tengan la seguridad de que así lo vamos a hacer en este año 2010. Hemos cumplido con todos y cada uno de los compromisos y de los programas que el gobierno municipal mantenía morosamente también con el INFA y con el MIMS. Hemos cumplido al último centavo. Y ahora estamos listos. Y no vamos a firmar tres convenios. Vamos a firmar seis convenios para proteger a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores. Hemos realizado ya un ejercicio de atender a los adultos mayores en Piñas. Vamos a mantener, a sostener y a permanentemente trabajar con ellos, no solamente en el centro, sino también en todos y cada una de las parroquias. Son cinco meses, son 150 días de trabajo intenso y con pasión. Todas las semanas llega Isabelita y todos y cada uno de los niños de la Junta Parroquial al municipio de Piñas. Pero las puertas siempre estarán abiertas. Las puertas siempre permanecerán abiertas. Tenga la seguridad, Presidenta, y todos y cada uno de los vocales. Tenga la seguridad como ustedes, así lo corroboran, todos y cada uno de los presidentes de los comités de los diferentes sitios, de los diferentes barrios de esa alcala. Que en el alcala y en los concejales tienen la puerta abierta para trabajar en conjunto por mejorar nuestras condiciones de vida. Ese creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestra parroquia. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro pueblo trabajar mancomunadamente. Yo les abro mi mano y les quiero estrechar mi mano para decirles que trabajemos juntos por mejorar nuestras condiciones de vida. Sigamos adelante, que siga adelante Saracay, esta parroquia tan pujante, esta parroquia la más joven, pero una de las más progresistas de nuestro cantón. Así es, la puerta de entrada a la parte alta de la provincia del Loro. que ahora en conjunto con los demás alcaldes vamos a hacer y a luchar para que se convierta en un destino turístico. Vamos a luchar y vamos a trabajar porque para el próximo año, y esa es otra palabra comprometida, no vamos a desfilar sobre lodo ni vamos a desfilar sobre baches llenos de agua. El otro año desfilaramos sobre calles asfaltadas, Saracay, su consumido, el presidente de la provincia del Loro. Estamos pensando en el futuro también. Hemos firmado un convenio marco con el gobierno provincial en todo lo de Loro. Aquí está la señora vice-prefecta presente también. Ellos van a poner la planta asfálica. Los gobiernos municipales, a través de los alcaldes, son parte activa del gobierno provincial también. Pero el gobierno municipal de Viñas, consciente y responsable de lo que tiene que hacer, está escorpiando la cartera de Puente de Palos, que servirá de base de insumo para poder trabajar en todas las carreteras, no solamente de Viñas, sino de toda la parte alta e inclusive se hace falta de la parte baja de la provincia. Eso el Consejo lo resolvió por unanimidad y haciendo caso al sentimiento del interés colectivo como corresponde. Esa es la forma de trabajar y pensar. Unidos somos más. Muchísimas gracias a mí, a mí y a mí. Gracias.